Sakura, Shaoran y Mokona llegaron al reino de Shara, pero luego de varias horas aún no encuentran a Fai Nikuro Gane. En este mundo hay dos bandos que son los que cuidan la estatua de Yasha y los que protegen la estatua de Ashura. ¿Cuál de los dos ganará? Hola amigos de AtakuPress.pe En este video les tengo el resumen del tomo 9 de Tsubasa Reservo Chronicle, una fantástica historia de Clamp que llega en español gracias a Kamite en México. En el tomo 8 nos quedamos en una parte muy emocionante porque resulta que Sakura y Shaoran estaban con la compañía de circo Susuran, mientras que Fai y Kuro Gane llegaron con los chicos del Jinja. Hasta aquí parecen ser bandos rivales y esta vez conoceremos qué hay detrás de esta misteriosa historia. Resulta que el cielo se está abriendo ante los ojos sorprendidos de todos nosotros. Los del Jinja culpan a la estatua de Ashura y sus protectores no creen que su dios sea malo. De un momento a otro Mokona decide llevarlos a ese mundo que se está abriendo en el cielo, Sakura y Shaoran siguen juntos mientras que Kuro Gane y Fai no aparecen por ninguna parte. Es aquí donde todo se complica. Sakura y Shaoran están frente a frente a la diosa Shura en el reino de Shura. ¿Pero qué es lo que está pasando, Dr. García? Es lo que se están preguntando probablemente. Y Mokona les cuenta que los llevó a ese mundo porque siente la presencia de una pluma. Y el poder se vuelve más fuerte desde un castillo flotante que pueden observar ya desde el cielo. La leyenda dice que los seguidores del clan Yasha y los del clan Ashura se enfrentan generación tras generación en el castillo de la luna. Es momento de otra batalla y Shaoran decide ir con Ashura incluso sabiendo que podría morir. Y cuando llegan se encuentran con Kuro Gane y Fai. Sin embargo los ojos de sus amigos están muy muy negros y no parece que lo reconocieran. Shaoran no sabe si está ante los verdaderos Fai y Kuro Gane. Pero luego Kuro Gane lo ataca una y otra vez con la Souji, la espada que consiguieron en el reino de Outo. Por supuesto nuestro Shaoran logra evadir alguno de esos ataques. Y cuando estaba acorralado aparece Ashura y lo salva. Ahora cerrando esta escena nos pasamos hacia otra donde vemos al verdadero enemigo de este manga. Y esto es mucho más revelador de lo que habíamos sido testigos antes. Por fin conocemos su identidad. ¿Fai Wan Reed? Sí, otro pariente lejano de Klo Reed. Este malvado mago es quien está vigilando a Shaoran y sus amigos en cada viaje. Pero afortunadamente ahora sí los ha perdido de vista. Todo indica que la bruja de las dimensiones, o sea Yuko, está detrás de esto. Sin embargo las cosas podrían complicarse muy pronto porque aquí clarísimo vemos a otro Shaoran. Y Fei Wan Reed comenta que es posible que tenga que usar este Shaoran antes de lo imaginado. ¿Pero qué es lo que está buscando? Su objetivo es obtener lo que está enterrado en el reino de Klo. Su propósito entonces son esas ruinas que no han sido interpretadas incluso luego de varios varios años. Al parecer también él se quiere enfrentar a la bruja Yuko pero no se siente preparado aún. Por eso cree que con este poder podrá derrotarla y de paso apoderarse de su poder de viajes entre dimensiones. Y esto más o menos queda aquí porque ahora regresando al reino de Shura, Sakura atiende las heridas de Shaoran y él muestra un malestar en el ojo. En ese instante Sakura le da un beso a Shaoran en el ojo y probablemente esto es lo más cercano a un beso que veamos en alguna obra de Clamp sobre Sakura y Shaoran. Bueno, superemoslo por ahora y Mokona nos explica qué está pasando y es que si bien Sakura ha perdido sus recuerdos, la memoria del cuerpo aún permanece. Esta podría ser la razón por la que Sakura le dio un beso a Shaoran en el ojo. Por otro lado, Ashura conversa con Sakura y hace un comentario que nos ha dejado más perdidos que antes. Sakura no se ha dado cuenta de quién en realidad es Shaoran. Y la cosa no acaba aquí porque nos enteramos que la llegada de Shaoran y el resto al reino de Shura no fue gratuito. De hecho, la diosa Ashura fue quien deseó ante Yuko que ellos la visitaran y Yuko le pidió a cambio un licor de la eterna juventud que ya tiene en sus manos. También descubrimos algo nuevo y Fai tenía toda la razón y era más peligroso de lo que imaginábamos. Fai Wan Rit no solo los vigilaba, su poder le permitía intervenir para decidir qué mundo podían visitar. Por eso el deseo de Ashura rompió esta magia y ahora sí van a caer a un mundo completamente al azar. Lo malo es que también pueden llegar a un lugar que sea muy muy peligroso. Otra cosita que conocemos es que Ashura tiene otro deseo pero ese precio por el momento no lo puede pagar. Luego Shaoran intenta sin éxito buscar a Fai y Kurogane y muy pronto llega otro día de batalla. Aquí nuevamente Kurogane lo quiere derrotar. Shaoran logra esquivar varios de los golpes pero no es él el que mueve sus brazos. Es el otro Shaoran. Pero este momento pierde protagonismo cuando vemos a Ashura y Yasha. Ashura le clava la espada y Yasha sin pensarlo la abraza. ¿Qué es lo que está pasando amigos? Así acaba el tomo 9 de Tsubasa Reservo Crónico y la cosa se pone cada vez más y más interesante. Para acabar pequeñas conclusiones. Yasha y Ashura tienen una relación que no tiene nada que ver con la rivalidad. Todo indica que hay mucho más que cariño. Recuerden que Yuko dice que Ashura quiere cumplir otro deseo. ¿Tendrá que ver con Yasha? Además, ¿por qué Kurogane y Fai todavía no reconocen a Shaoran? ¿Es acaso que no son los verdaderos y son entidades de este mundo? Tenemos muchas muchas preguntas sin responder. Y creo que el tomo 10 será uno de mis favoritos. Porque este reino ha estado lleno de sorpresas. No puedo terminar este video sin comentar sobre la identidad de Fei Wanrit. Y sobre el Shaoran que él tiene. Todo indica que está manifestando su poder al lograr mover los brazos de Shaoran durante la batalla con Kurogane. Y esta es la primera vez que vemos con lujo de detalle el rostro del otro Shaoran. Tenemos dos Shaoran. Y aunque lo sospechábamos, ahora sí podemos hablar de clones de Shaoran. Pero ¿Cuál es el verdadero? Si ya leyeron Tsubasa, traten de no spoilear mucho. Pero los que están siguiendo la lectura conmigo, recuerden dejar su comentario por aquí abajito. Muchas gracias por seguir el manga de Tsubasa en Otaku Press. Recuerden suscribirse y activar la campanita.